Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dios te llama a ofrecer misericordia y ayudar a otros cuando te sea posible, sin importar las circunstancias. Ama gratuitamente, sin interés, sin condiciones. Lo demás, déjaselo a Dios y confíate a su infinito amor asistiendo al primer encuentro de misericordia. Sábado 15 de julio, Orphian Titor, en Los Ángeles, California. Llama al 626-541-9594 o entra a www.santamariadelmonte.com o visita la librería de Santa María del Monte en las instalaciones de Guadalupe Radio.